Estimados miembros de la Cábala, la hora de la recompensa está cada vez más cercana. Como saben, poseemos tres de las pinturas oscuras. Nuestro contacto, el Profesor Boncroy, localizó la cuarta aquí, en París. Cuando tengamos esta, nos reuniremos en Praga. Es la hora de despertar al durmiente. Espero que esta vez... ...tengamos éxito. También estamos cerca de la quinta y última pintura oscura en Praga. Nos encontraremos en el Strahov, Wundershon. Maestro Eckhart. No. 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 Gracias.